Música Aquí todos los compañeros abordando el avión Estamos aquí alegre porque estamos retomando nuestro país Este es el primer viaje El charter aquí Que nos transfirió aquí al avión Y por allá tenemos la otra parte De compañeros que se están abordando por la parte de acá Todo resonando muy felices Música